¡Una de las roñas! ¡Ya se va la luz! ¡Joder! ¡Venga, que pasa aquí con las peñas! ¡Esto que es el Agro Puno y el Agro Mariquita Chumbo! ¡Así de la cámara se queda dormida! ¡No hay V... ¡Carlo Line! ¡La Pequena Luz! La pequeña charla hay que pisar en los pasillos La pequeña charla hay metiendo las manos a los niños La pequeña charla hay que subir ha sido de infierno ¡CALOLINE! ¡CALOLINE! ¡Ven, se llama la luz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!